El Capillín Collora Capillín Collora Uxan, Uxana Venid aquí Necesito que llevéis unos frisuelos y sopes para agonina y tamalina en la casa naviesca Pa, niños míos Los tres niños que siempre facían caso a sopa Respondían el Dario Si pa, si Si pa Si pa Si pa El pa encamotó los de los peligros que alentaban naviesca Y sobre todo, tú en concreto Cuando teis naviesca No vos entretened Que allí viven los tres yogos Si os fae tarde, comeráis vos Los tres reapacidos de tu carudí Si pa Si pa Y daréis con la arena pa casa de la agonina Cuando llevaba un cachucamín De sopito Dírense cuenta De que estaba acechándole Si entró ellos la metrana Y pusieron esa agallada Que, 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 que ¡Yesu vaya mieu! Capiellín vio un yogurito para asustada ¡Uyamu, un yogur! Y los hermanitos Y los hermanitos gritaron ¡Socorro! 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 Nunca yo lo obtuvo ni llega Y contó yo es la a los dos hermanos ¡Nú te la es nieu! ¡Nos contad el testimonio! ¡Y listo! ¡Listo! ¡Nos contad el testimonio! también te creo, salió de la ventana, de aquel castillo, ¡Ay, qué miedo! ¡Vaya miedo! ¡Nun voy a ser que a dormir! ¡Que no, que no! ¡Nun voy a ser que a dormir! ¡Vengan, vamos a España! ¡Y allí te entiendo! ¡Ay, qué miedo! ¡Vaya miedo! ¡Nun voy a ser que a dormir! ¡Que no, que no! ¡Nun voy a ser que a dormir! ¡Yo que llené al mar, a Dios! ¡De la ventana! ¡Y allí no te aguanto! ¡De la verana! ¡Ay, qué miedo! ¡Vaya miedo! ¡Nun voy a ser que a dormir! ¡Que no, que no! ¡Nun voy a ser que a dormir! ¡Y allí no te aguanto! ¡Vaya miedo! ¡Y allí no te aguanto! ¡Y allí te aguanto! ¡Y allí te aguanto! ¡Y allí te aguanto! ¡Vengan, que no! ¡Nun voy a ser que a dormir! Hoy ponemos las tías que más les duela Arregle y llore el rey y el a mi abuelo ¡Ay qué bien! ¡Vaya bien! Nunco insesperado, pero que no Nunco insesperado, y yo No, nunca insesperado, la llana ¡Yo, yo, Luciano, también! Salieron los tres zapatines percontentos detrás del mato y dispusieron a seguir el viaje. Cuando el desopito de aquí salió, alzó a mí. ¿Es una ayuda a mí? ¿Quién es tú? Soy un perón, llámame Raúl. ¿Cuándo van en tu casa de nuestra palina? Sí, te lo digo que sí. Los cuatro son dos bachaban percontentos a casa de la abuela. Cuando... ¿Onde está la testa de la comida? Los cuatro niños intentaron a topar a la... ¿Qué? Pero luego aparecían y siguieron el su camino. Cuando llegaron a casa de la abuelina, púsose tan contenta de veros que escalecióse el tema de la comida. ¿Por qué pasó con la testina? Yo ya estaba... ¿Puedo... ¿Por qué? ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!